Las polémicas obras de la línea 7 del Metrobús en la Ciudad de México siguen suspendidas. El gobierno capitalino y el Instituto Nacional de Antropología e Historia acordaron que van a elaborar un proyecto de rescate integral del Paseo de la Reforma, pero mientras se hacen estos proyectos y la obra queda en suspenso, pues la gente es la que está pagando, como siempre, como siempre ocurre, por lo pronto están pagando un caos que es estar en esa zona, sobre todo en la zona cercana al periférico de Paseo de la Reforma. Ni un solo trabajador se observó hoy en las obras de la línea 7 del Metrobús. Las franjas siguen abiertas y ya están ocasionando los primeros accidentes. Algunos de los cruces peatonales también se mantienen obstruidos por las barreras de esta obra y obligan a la gente a dar más vuelta, aun cuando el juez federal ordenó al gobierno de la Ciudad de México que restableciera la circulación en Paseo de la Reforma. Algunos de los argumentos del juez para cerrar esta obra fue pedir que no se dañaran los monumentos históricos ni las áreas verdes de Chapultepec. Y en un recorrido realizado por Imagen Noticias no se pudo observar que hasta el momento haya algún daño de este tipo. Y a pesar de que el director general del Metrobús, Guillermo Calderón, dijo que se trabajaría en cerrar las franjas abiertas, esto no ocurrió hoy. Desastre. Por cierto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que va a defender legalmente la construcción de la línea 7 del Metrobús y que lo va a defender con todo. Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite. Entonces, vamos a ir de la mano a este litigio, pero si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar, que violamos sus pensiones. No me importa que nos amenacen, dice el jefe de gobierno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo puede aparecer un juez y parar una obra de estas dimensiones? Vamos a ver qué recurso presenta el gobierno de la Ciudad de México. Dijeron que lo presentarían antes del viernes, pero por lo pronto ya vieron cómo están las cosas en paseo de la reforma. Responsabilidad de la mala planeación, de la presión política, de un juez totalmente desorientado, de quien sea, pero ¿quién se hace cargo de estas implicaciones? ¿Quién se hace cargo de estas afectaciones a tantos ciudadanos?